La luna La medianoche Descalza tras la ventana Viendo el Madrid, la Nuit, Golfo y Canalla Las motos, el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que es un gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito, ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das Son tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro Y no encuentro la salida No No La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duela Y aunque me duela esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada Perdida Mi mente Te necesitas Llama por favor Llama por favor Por favor Por favor Y encerro a la izquierda Y encerro a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin perdón a la bebida Llama por favor Estoy tan indefensa Deja la voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video